Como ya se ha comentado, vamos a hablar en estos próximos 20 minutos de los inhibidores de la bomba de protones. En realidad, ese es el contenido que voy a compartir con ustedes. ¿Por qué hablar de los inhibidores de la bomba de protones en el 2023? La primera razón es tratar de cumplir con ese objetivo que les comparto. Pretendemos con esta conferencia contribuir a que hagamos una prescripción prudente de los IVPs basada en la evidencia y en qué casos debemos plantearnos una prescripción de los mismos, es decir, retirarlos. Algunas razones de las muchas que hay para que en un foro como este hablemos de los inhibidores de la bomba de protones, que como ya se ha dicho, son la medicación que cuando menos los gastroenterólogos más prescribimos en el día a día. Así que los IVPs son de los medicamentos más consumidos en el mundo. El consumo se ha disparado porque de pronto se los ha considerado protectores gástricos y núcleos, que no producen efectos secundarios, lo cual no es correcto. El gasto sanitario se ha elevado, hay un potencial riesgo para la salud. Tenemos más de 30 años de usar IVPs. Son muy seguros, los vamos a ver ahora, pero no están exentos de efectos adversos. En los medios se ha armado una campaña alarmista. Todos estamos conscientes y en nuestra práctica los pacientes en el día a día nos dicen, doctor, yo no he seguido consumiendo homebrazol porque hace daño. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de eso. Y es necesario controlar una correcta prescripción, como ya hemos comentado. Bueno, una revisada muy breve a la secreción ácida en el estómago. Como sabemos, el ácido clorhídrico se produce en las células parietales del estómago, que están en las glándulas profundas del fondo y el cuerpo gástrico. Y en el ántaro hay otro tipo de células que secretan otros mediadores, como la gastrina, somatostatina. El control de la secreción ácida en el estómago es un control neodácrino, es un control parácrino y endócrino. Es complejo, como ya todos sabemos. Y la producción del ácido en las células parietales viene dada, porque estas células están especializadas, en combinar el agua con el CO2, formar bicarbonato y a partir del bicarbonato, entonces liberar el ácido clorhídrico. Los neurotransmisores que están involucrados interactúan con distintos receptores que tienen las células parietales. Todos conocemos los receptores de histamina, los colinérgicos, los de gastrina y la vía final común en la secreción del ácido, que es la bomba de hidrógeno potasio ATPase. Este tejido gástrico, esta mucosa gástrica, necesita citoprotección. Todos sabemos los mecanismos citoprotectores que se han desarrollado en esta mucosa, especialmente la prostaglandina y la secreción del bicarbonato. La bomba de protones está en la membrana canalicular de las células parietales, es una bomba hidrógeno potasio ATPase, así que hay un contratransporte iónico, se libera hidrogeniones y se capta potasio. Esa es la célula parietal, tiene unos canalículos donde está la bomba de hidrógeno potasio ATPase. Aquí la estamos representando esquemáticamente y en sí lo que es la bomba es una proteína quinasa, es una proteína específica que tiene la función justamente de hacer el contratransporte iónico del que estamos comentando. Comentando, esta célula parietal logra un gradiente iónico ácido peridón que es el más alto que se conoce en el cuerpo humano. Las dianas farmacológicas, los medicamentos que se han ido introduciendo para tratar la enfermedad ácido péptica, sabemos que ha ido evolucionando y hoy día los IVPs fueron lo que sustituyeron a los bloqueadores H2 de décadas pasadas. En el aspecto histórico, ¿cómo comenzó el tema de los IVPs? Esto comenzó en el año 73, en la rana mugidora fue que se detectó esta bomba y entonces los inhibidores de bomba fueron desarrollándose hasta que en el 1989 se introdujo el omeprazol que fue el primer IVP. El omeprazol y los que son similares químicamente alcanzan un bloqueo de la secreción ácida que puede llegar hasta casi el 100%. Algunos detalles de la farmacología química, del mecanismo de acción y de la farmacocinética. Estos medicamentos ingresan a la célula parietal, se acumulan en el canal secretor e inhiben la bomba de una manera irreversible. Es irreversible la inhibición. Bueno, se ha demostrado que también tiene un efecto antiinflamatorio directo que es independiente de la inhibición ácida y que podría explicar su utilidad en la esofagitis eosinofilica. Es una base débil o son una base débil. Se activa en el espacio canalicular y ya hemos dicho que es una acción selectiva sobre la bomba de protones. De nuevo, aquí les muestro esquemáticamente la bomba de protones en tales canalículos. Bueno, la producción de ácido, ya lo hemos comentado, se reduce casi en el 100%. Son profármacos, se activan cuando penetran a los canalículos de las células parietales. Y bueno, la supresión, ojo, es prolongada. Aunque la vida media no es larga, ellos suprimen la bomba de hidrógeno potasio por un tiempo prolongado y por eso se pueden indicar una vez al día. Y la inhibición o el bloqueo es irreversible. Hay que protegerlos del ácido gástrico para que se absorban entonces en el intestino delgado. Y deben proporcionarse en ayunas porque en ese momento es que las bombas en los canalículos están activas. Cuando menos con esos medicamentos. En la insuficiencia renal crónica no causa acumulación del medicamento con la dosificación de una vez al día. En la insuficiencia hepática, en cambio, hay que ajustar la dosis. Así que el inicio de acción es rápido, un efecto sostenido y predecible. Es dependiente de la dosis. Y la inhibición es irreversible. Pero su efecto puede tardar en desaparecer dos a tres días. Que es cuando se forman nuevas bombas en los canalículos. Metabolizados en el hígado, se eliminan por vía renal. Esta es la A. Y quise traérselo para recordarles que de los que tenemos disponible, el pantoprasol es el que interacciona menos con el citocromo P450. Por eso lo tenemos como el IVP, con el que si vamos a evitar interacción medicamentosa, debemos hacer elección de él. Algo importante, hay polimorfismo genético en la respuesta a los IVP. Hay metabolizadores rápidos. Hay gente que va a responder más o menos a los IVP y eso tiene que ver con el polimorfismo genético. ¿Hay interacción farmacológica medicamentosa? Sí la hay. Con el omeprazole se ha demostrado interacción con marfarina, diazepam y ciclosporina, además de imipramina, antipsicóticos, fenitoína y teofilina. Cuidado entonces a la hora de manejarlos con estos medicamentos, especialmente con el omeprazole. ¿Pueden interferir con la absorción de la vitamina B12? Ciertamente. Y eso lo vamos a ver en el tema seguridad. ¿Aumentan la producción de gastrina? Claro que lo hacen porque aumentan el pH. Y la gastrina entonces aumenta su producción y eso hace o promueve el desarrollo de tumores que por suerte en la mayoría de los casos son polipos hiperplásicos completamente benignos y muchas veces reversibles. Bueno, ¿pueden producir cáncer? No se ha demostrado en el ser humano con las dosis terapéuticas. En cuanto a los tipos de IVP, a dosis equivalentes son similares. Sin embargo, su efecto no es intercambiable porque la farmacocinética y la potencia farmacológica no son exactamente iguales. Hay que decir que son medicamentos seguros y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. No deben usarse a demanda. ¿Por qué? Porque si le indicamos un IVP por un día a un paciente no estamos haciendo nada. La bomba, su efecto tarda de dos a tres días en hacerse pleno. Entonces, si le indicamos un día o dos nada más, no vamos a estar haciendo gran cosa. Entonces, no uso a demanda. Ahí están los cinco que están en uso actualmente. Son equivalentes cuando hacemos las concentraciones, lo administramos en concentraciones adecuadas. Aquí lo que hay que resaltar es que el pantoprasol de 40 es equivalente a 20 miligramos de omeprasol y de eso omeprasol y a 30 de lanzoprasol. Como sabemos, lo remeprasol fue el primero que se introdujo en el año 90 y sigue empleándose en la actualidad. El lanzoprasol fue el segundo que se introdujo. Tiene una inhibición ácida profunda y prolongada. El rameprasol, que no ha tenido mucho uso en estos países occidentales, pero sí en oriente, es un IVP interesantísimo porque tiene menos polimorfismo, tiene menos interacción con el citocromo y es un buen producto, pero aquí en estos países no ha tenido amplio uso. El pantoprasol es muy útil y su principal conveniencia ya la comentamos en términos de interacción. Del esomeprasol es de los más recientes, ventajas metabólicas, rápido control del pH, con un efecto más sostenido. En cuanto a los usos terapéuticos, no voy a detenerme mucho porque no ha cambiado mucho desde su inicio hasta la fecha. Sin embargo, decir que en el tratamiento de la úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal, en pacientes helicobacter pylori negativos, en la erradicación de la helicobacter pylori, en los raros pacientes que llegan con síndrome de Soling y Erelixón, en la profilaxis de las úlceras de estrés y en la prevención de la gastropatía, enteropatía, inducida por AINES. Todos sabemos que hay unos factores de riesgo para tener una gastropatía por AINES. La vamos a pasar por alto porque en este escenario son archiconocidos. Entonces, los usos terapéuticos resumidos en la hemorragia del tracto digestivo alto, en la enfermedad por reflujo, en la dispepsia funcional y la dispepsia no investigada, esofagitis eosinofílica y en la insuficiencia pancreática exócrina que no ha respondido al tratamiento con enzimas sustitutivas. En cuanto a la deprescripción, léase al retiro, ¿qué debemos decir en este escenario? Primero, atentos a que los pacientes que ya tienen mucho tiempo con esta droga, con estos medicamentos, debemos plantearnos cómo retirarlos o cuando menos disminuir su dosis. Eso debe ser supervisado por un profesional entendido en la materia y el objetivo es reducir la polifarmacia y mejorar los resultados. Debe hacerse de forma razonada y mediante un procedimiento bien establecido. ¿A quiénes retirar o reducir dosis? Asintomáticos sin indicación clara. Pacientes con dosis altas de mantenimiento, bueno, en los cuales hay que intentar una reducción de la dosis porque no son medicamentos completamente inocuos. Los pacientes con enfermedad por reflujo que ya tienen tres meses sin síntomas, hay que proponerse una deprescripción. Y pacientes con úlcera péptica que han cumplido con éxito el tratamiento anti-H pylori. ¿Cómo se debe hacer la retirada? De forma bruta no es aconsejable porque puede haber un rebote ácido. Debe hacerse gradual hasta suspender. Así que debe hacerse desescalado y en algunos casos podemos eventualmente sustituirlo por un bloqueador H2 que no sea ranitidina por bioral en la actualidad. Se puede usar el uso intermitente, ya hemos dicho que el uso de demanda no es aconsejable y debemos indicarlo en la dosis mínima eficaz. Gracias. Me voy a detener aquí en los últimos minutos porque yo creo que es lo más importante para este auditorio que hablemos de la seguridad con los IVP. Porque precisamente ese es el problema. Los pacientes nos están llegando diciendo que estos medicamentos hacen daño. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, nosotros que lo prescribimos debemos considerarlo que son fármacos muy seguros. Hay una gran experiencia acumulada de 30 años. Hay más de 20.000 trabajos publicados. Sin embargo, a la fecha de hoy la evidencia científica no es muy sólida para hablar de la mayoría de los efectos secundarios. Las asociaciones hay que verlas como casuales en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque cuando vemos efectos secundarios, lo estamos viendo en pacientes mayores, gente anciana que tiene una polimedicación, que ya están con comorbilidad múltiple, entonces atribuir los efectos secundarios que dice la literatura, ahí es que ha estado el problema. En muchos casos son asociaciones casuales que no pasan de ser factores de riesgo y no factores causales. Los efectos adversos habitualmente son muy pocos. Dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia, diarrea. Se han reportado algunos otros un poquito más serios, pero son raros. Comencemos entonces con lo que me interesa que especialmente compartamos. Realmente los IVP provocan el desarrollo de pólipos en las glándulas fúndicas de las que les hablé al inicio. Ciertamente sí lo inducen, sobre todo cuando se llevan más de un año utilizándolo. Menos mal que son pólipos benignos, completamente hiperplásticos, que suelen desaparecer con la suspensión del tratamiento. Ya les he comentado el riesgo de cáncer gástrico. No ha sido posible demostrar a la fecha de hoy que los IVP causan cáncer gástrico en las dosis terapéuticas que los utilizamos. Sin embargo, en animales de experimentación se ha podido inducir cáncer gástrico a dosis muy altas. Y en cuanto al déficit de vitamina B12, ¿qué comentarles? Ciertamente la clorhidria producida por los IVP puede disminuir la absorción de vitamina B12. Y ciertamente se ha observado baja de la B12 en pacientes que llevan mucho tiempo consumiéndola y que suele disminuir tras el abandono del IVP. ¿Qué es lo que hay que decir? Que estudios más recientes no han encontrado una asociación clara y hoy día no se recomienda de forma sistemática vigilar la B12 en los pacientes que están usando IVP. ¿Y el riesgo de demencia que se ha hablado de Alzheimer? ¿Qué tal de IVP y demencia? Sucede que al disminuir la ATP-ASA que elimina el beta-amiloide podría predisponer al depósito cerebral de este compuesto. Hay estudios, hechos especialmente en Europa, que han demostrado alguna elevación en la prevalencia de demencia en los pacientes con IVP. Sin embargo, un meta-análisis muy reciente sobre 11 estudios observacionales, incluyendo 643.000 pacientes, no encontró evidencia para apoyar la propuesta de que el IVP produce Alzheimer. Y en cuanto al riesgo de fracturas óseas, es cierto que pueden producir fracturas óseas. Ciertamente que con el tratamiento prolongado aumenta el riesgo de fractura, pero no se ha demostrado que los IVP modifiquen importantemente la densidad mineral ósea. Así que las evidencias tampoco son tan claras, ya que influyen muchos otros factores en los pacientes que tienen una fractura. Para evitar estas confusiones, los autores de la fuente que les comparto al pie concluyen que se precisarían estudios prospectivos de cohortes de usuarios de IVP a largo plazo y sus controles para tener esto más claro. Y en cuanto al riesgo de neumonía adquirida en la humanidad y al riesgo de infección por clostridium, definitivamente es claro que aumenta el riesgo. Eso creo que no nos deja duda. La diversidad microbiana es alterada cuando usamos IVP. No obstante, un estudio COMPAS con tres años de seguimiento solo consigue constatar un aumento de las infecciones entéricas con clostridium difícil. La supresión ácida con los IVP puede favorecer colonización bronquial, bacteriana traqueal, perdón. Pero finalmente, 33 estudios con más de 200 mil pacientes de casos de neumonía adquirida en la comunidad concluyó que el uso ambulatorio de IVP se asocia con un riesgo 1.5 veces mayor de desarrollar neumonía adquirida en la comunidad. Y en cuanto a la esofagitis candidiasica, bueno, definitivamente los IVP están entre las causas posibles de usted encontrar cándida en el esófago en un paciente inmunocompetente, pero eso es raro. No lo vemos con frecuencia. Y la peritonitis bacteriana espontánea en el cirrótico. Bueno, aquí esto es un capítulo aparte. Se ha relacionado el consumo de los IVP con la peritonitis bacteriana del cirrótico. Y esto ha sido evidentemente confirmado. Estos autores concluyen que aunque se necesitan más estudios, a menos que esté claramente indicado, se lo subrayé, se debe evitar la terapia con IVP en pacientes cirróticos, sobre todo en mayores de 60 años y en los que estén muy enfermos. ¿Y el riesgo de nefritis intersticial? En un estudio retrospectivo en pacientes con enfermedad renal, el uso de IVP se asoció con un mayor riesgo de insuficiencia renal aguda y de insuficiencia renal crónica. Pueden provocar nefritis intersticial ocasionalmente. Y la interacción con el clópido grel de lo que se viene hablando desde el año 2009. ¿Qué es lo que hay que decir con esto? Bueno, ciertamente los IVP pueden reducir el metabolismo hepático del clópido grel, pero el alcance de esta interacción no es tan seria como parecía. Hoy por hoy lo que se plantea es que pacientes que estén utilizando clópido grel, procurar pantoprasol. Y si tenemos que utilizar uno de nosotros, podemos hacerlo alejando una dosis de otra. Eso es lo que está planteado, pero preferir el pantoprasol. Pueden aparecer muy ocasionalmente reacciones idiosincráticas aisladas sobre la pandemia que acabamos de pasar. Lo cierto es que los IVP no aumentan la posibilidad de usted infectarse, pero si está infectado los IVP, muchos estudios que se hicieron pueden empeorar la evolución de la condición. Bueno, cuidado entonces, y ya casi termino, con este efecto que se ha reportado en la literatura, quiero decirles lo siguiente, la disfunción eréctil. Un compañero de mi hospital se acercó a mí cuando se enteró que yo iba a hablar de esto, y él parece que sabe que se ha publicado en la literatura que los IVP pueden producir impotencia, disfunción eréctil. Y yo le dije, pues espérate a la disposición, que yo te voy a quitar esa duda. ¿Qué es lo que se ha planteado hoy día? Son reportes muy aislados, no hay nada concreto que indique que los IVP producen disfunción eréctil. Lo que se ha planteado es que a lo mejor bajen un poquito el óxido nítrico o afecten el endotelio vascular, pero eso no hay ninguna demostración y los reportes han sido anecdóticos, como se dice en epidemiología. No hay nada concreto, hay pacientes que pueden llegar a desarrollar ginecomastia porque bloquean los receptores androgénicos. Hasta del infarto agudo de miocardio se ha dicho que pueden provocar. Tampoco hay nada concreto y los reportes han sido anecdóticos y aislados. Con esto lo despido. ¿Cuáles son las conclusiones? Los IVP son unos fármacos muy seguros, con pocos efectos adversos, que en su mayoría son infrecuentes y leves. El incremento en el consumo del IVP ha sido mucho mayor comparado con la prevalencia de las patologías para las que están indicados. Ya hemos visto por qué. Por ejemplo, en España, los IVP son los medicamentos más prescritos. En el resto del mundo, la aspirina y la cestatina están primero, pero en España son los medicamentos más prescritos. Los IVP no deben prescribirse fuera de las indicaciones establecidas. La automedicación tenemos que educar a la gente. Se han comunicado efectos adversos parcialmente graves, algunos con evidencia no muy sólida, que no deben ser justificación para retirar el producto si tienen una correcta indicación. Es decir, los beneficios superan bastante los riesgos. Hay que tener cuidado en determinados casos y siempre usar la dosis mínima eficaz, revisando la indicación cada cierto tiempo. Y cuando se decida retirarlos, hay que hacer una estrategia de prescripción escalonada y progresiva, como ya hemos hablado. Finalmente, con esta palabra, me despido al agradecerle su atención. Yo creo que nosotros, que prescribimos IVP en el día a día, principalmente con qué pacientes que debemos ser más cautos. Pacientes ancianos que están debilitados, que tienen comorbilidad, o que están hospitalizados, o inmunocomprometidos, con esos es que tenemos que tener más cuidado al prescribirlo. En el resto de nuestros pacientes, la literatura demuestra que no hay una evidencia científica, porque la mayoría de los estudios han sido observacionales y los resultados son cuestionables. Así que les agradezco su atención. Muchas gracias.